Que bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 9 con el West Ham United Football Club Los Hammers de la Premier League Y están viendo de fondo la sesión de entrenamiento de cada episodio como lo saben los que ya están en el canal desde hace tiempo que siguen esta serie Y los que no y están apenas llegando al canal, siempre los invito a que en la sección de comentarios dejen los dos jugadores que debemos entrenar O sea, mostrar los entrenamientos al inicio, al final o al transcurso de los episodios dependiendo de cómo se acomode mejor Y que les prometo que esos mismos que les muestro en los entrenamientos se entrenarán en las otras sesiones porque jugamos tres partidos por episodio O sea, tres entrenamientos, a veces si es el partido entre semana o algo así obviamente no se puede Pero así, aquí les muestro la tabla, lo que hacemos, entrenamos a los dos primeros, a los otros los simulamos Y estos cinco jugadores los entrenamos en todo el episodio y ya lo hago ahí de fondo No sé si les gustaría que también mostrara el avance en cada uno de esos episodios También siempre me pueden hacer saber cualquier tipo de cuestión así en la sección de comentarios Por eso es importantísimo siempre dejar tu comentario con tu opinión o lo que sea Pero nos vamos de lleno a los partidos Carlos Reynoso Jr. baja No, no es Carlos Reynoso Jr. Carlos Reynoso Jr. ni siquiera está casado con Carlos Reynoso No tiene hijos, pero tal vez en algún momento le gustaría Posiblemente su hijo podría ser un futbolista o seguir los pasos del entrenador de su padre Nos enfrentamos al Aston Villa, eso es lo que es en realidad, no es un supuesto, no es una predicción Es el presente, West Ham contra Aston Villa, los villanos Este es un partido durísimo, dos uniformes que hasta se parecen, ¿no? Una de las mejores defensas de la Premier League pero que hemos sufrido bastante en los últimos episodios En los últimos partidos parece que necesitamos traer los refuerzos sí o sí Y que en mejor momento porque este partido se está celebrando el 26 de diciembre Estamos a nada de que inicie el Mercado y Cheques en el episodio pasado Ya me hicieron saber bastantes, muchos de los fichajes que ustedes tenían pensados Que propusieron, aparte de los que yo les mostré Cuáles eran los mejores Porque recuerden que ustedes son la prensa Ustedes son el cuerpo técnico, ustedes son los aficionados Y ustedes son los leales youtuberos en cada uno de los videos que se suba a Casa Deportes Este es el once que prepara para este partido Carlos Reynoso Le damos la oportunidad de arranque a Michael o Mikael Antonio Porque hemos sufrido bastante en esa posición No podemos encontrar el medio izquierdo preciso Que puede ser una de las zonas que tenemos que reforzar En el episodio que venga o en este intentar traer a alguien Ya tendrán que quedarse Scott Sinclair se estaba aventando un golazo Y para los que sean nuevos en el canal Scott Sinclair es una leyenda en este canal Y duele verlo portar los colores de la tombila Pero así es en la realidad Y ahora vean por la banda de la derecha A Carl Jenkinson que encuentra a Dimitri Payet Dimitri Payet ya entró al área Y va a encontrar a Ener Valencia Que remata Tenía un ángulo complicado el ecuatoriano Y ahora hablando del ecuatoriano Encuentra a Dimitri Payet Payet que va a hacer Payet va a intentar probar Va a intentar probar No, va a intentar rematar de fuera del área Y Ener Valencia no se lo puede creer Porque este pareciera ser el primer gol Del francés de 28 años Que llegó del Olympique de Marsella Para esta temporada Y para que se convierta en el maestro De las marionetas En el medio campo del West Ham Es Dimitri Payet el que cobra el tiro Es quien hay quien remata Angelo Ogbona Otro de los que llegó en el mercado Vichajes Gol del italiano Ex Juventus Que estaba en una especie De declive de forma Y si lo podemos decir Sí porque de verdad Me quedé un poco sin palabras Está jugando mal Eso es lo que es una realidad Angelo Ogbona No pudo anotar en un mejor momento Van y celebra con la cámara No se lo puede creer Sharon Clark Y Jorres Ocore O Jorres Ocore No sé cómo se pronuncia el Jorres Que nombre tan extraño Pero este es el gol De Angelo Ogbona Su segundo gol En la Barclays Premier League El italiano se hace presente Y al menos Ya estamos viendo señales de vida Lo que estaba haciendo Una muy mala forma Y le ganamos De visitante A El Aston Villa Iba a decir como Le ganamos para llevar Como las pizzas Pero por eso hubiera sonado Muy extraño No Y aún así ya lo dije Angelo Ogbona El héroe del partido Aunque también tenemos que hablar Seguramente de Dimitri Payet Muy buena asistencia De los que pagaron el viaje Los que pagaron el boleto La gasolina Si se vinieron en carro En avión En tren Como hayan decidido venir Los Hammers La hermosa afición Del West Ham United Tenemos a Diaprazaco Saludando al hombre invisible Diaprazaco Uno de los que están En el ojo del huracán Se habla de una posible salida De Nikika Yelavich James Collins También suena la salida De Diaprazaco Andy Carroll O Mauro Zárate Hay que poner atención A todo eso en el mercado Y también son cosas Que quiero ver en la sección De comentarios Pero hablando de eso Desde México Entrevista a Carlos Reynoso Y es bien Pues voy a picar Es un gran técnico Y puede tener muchos sueños Es libre tener sueños Sí, es libre Yo no hablo mal de él Simplemente digo Que hay 10 mejores acá No, o sea Lo que habla de la trayectoria De este hombre Ahí está Y es un hombre preparado En Europa En Sudamérica Con resultados Con títulos Y la verdad Que ha sido grata A sorpresa Lo que ha estado mostrando Como entrenador En un equipo Que estaba con Bastante necesidad De triunfo Y sobre todo De jugar bien Y ese liderazgo Estamos en posiciones De competición europea Que ya para empezar Era uno de los objetivos De esta temporada Y obviamente El objetivo es seguir avanzando Seguir creciendo Y bueno Yo sé que Aún falta muchísimo Camino de Premier League Ni siquiera estamos En la mitad de la temporada Pero Definitivamente Ya estamos entrando En una de las etapas Donde creo que ya Esa adaptación De lo que tú hablas Ya está completa Y me siento Muy muy a gusto En este club ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es tu método De trabajo? ¿De dónde parte Tu experiencia Como técnico? ¿Cuál es tu Tu manera de trabajar? ¿En qué te basas Para trabajar Para declarar Tu forma de estudio Que hasta el momento Parece extraordinaria? Enfrentar a los grandes Clubes De Europa Obviamente Ha sido una de las Cosas Más complicadas Cuando tienes En una liga Al Chelsea Al Tottenham Con una rivalidad Muy fuerte Visitar White Hart Lane Es una experiencia Que nunca voy a olvidar Por lo difícil Que fue Por lo gratificante Que fue A pesar del resultado Entre otros equipos Obviamente Uno como entrenador Siente que Un objetivo personal Se ha cumplido Pero Uno siente Este Esta necesidad De mejorar Táctica Mental Mejorar Íntegramente Para obviamente Ser el guía Que necesitan Que tus jugadores sean Que la afición Necesita que seas Que los directivos Han escogido Que tú seas Y Y me siento Muy muy bien En esta liga Creo que fue La mejor decisión Que puede haber tomado En nombre de la mesa De Fútbol Picante Muchas gracias Por darnos una entrevista Y que tengas éxito No, el honor fue mío José Ramón Un sueño Mucho realidad Estar aquí contigo Con ustedes Saludos a toda la mesa Y en México Solo les pido Que conozcan un poco más De este club Los invito Porque estamos haciendo Un trabajo Muy muy bueno Para ser de este club Un excelente Grandioso Y exitoso Club Y que sé que más De uno de ustedes Se enamorará Allá en México Y en toda América Y en todo el mundo Obviamente Hago esta invitación Para que conozcan A los Hammers Así que ahí lo tienen Carlos Reynoso Un enlace en directo Con la mesa De Fútbol Picante Discutiendo De este técnico Que ha causado Mucha Mucha intriga En México Tomó la apuesta De viajar Dirigir a un equipo Histórico Como el West Ham En la Premier League Que ahora se enfrenta Al Southampton En Bolain Ground Vemos que estamos sufriendo Estamos en la quinta posición Y nos enfrentamos A la sexta posición Del torneo Pero como están Viendo y si algunos saben Del West Del Southampton Y ya lo están viendo En las caras El Southampton Parece que se para Con un once diferente Un once que parece Que nos están tomando Como un equipo menor Y que pueden ganarnos Inclusive con suplentes Pero también nosotros Hicimos lo mismo Presentando algunos Equipos suplentes Porque obviamente Este partido fue dos días Después de nuestro partido El fin de semana Vemos que arrancan James Tompkins Pedro Bian Victor Moses Diafraza Co Así que es una especie De un equipo Entre A y B Porque también Se vienen partidos Muy importantes Después viene La FA Cup Y un partido Contra el Manchester United En el siguiente episodio Que no se querrán perder Por nada Y eso es a lo que me refiero Inclusive Es a Dio Mane Como nueve Vemos allá Lloyd Eastgrove Jordi Klaz Que es un fenomenal Mediocampista Pero también está Matt Target Por la banda De la izquierda En lugar de Ryan Bertrand Uno de los mejores laterales Por izquierda De la Barclays Premier League Pero vean esta jugada Arranca desde la banda De Victor Moses En nuestros tres cuartos De cancha Ahora es Pedro Bianco En el balón Que encuentra Diafraza Co Diafraza Co Con Manu Lanzini Manu Lanzini Moviendo los hilos Del medio campo Manu Lanzini Encuentra a Victor Moses Por la banda De la izquierda Del que está cedido El Chelsea El centro Para quien Para Diafraza Co Gol De Diafraza Co Que se sacó Un golazo De la manga Y este Así lo celebra No fue una celebración Yo pensé que iba a ser Algo divertido O algo Pero no Simplemente dijo No, no voy a celebrar Así que el productor Tuvo que cambiar De inmediato A la repetición Muy parecido al gol Contra el Tottenham Cuando Victor Moses Asistió a Ener Valencia Pero ahora fue Diafraza Co Que quiere ganarse Su lugar en el equipo Ya ni digo en el once inicial En el equipo Porque viene el mercado De fichajes De invierno Ener Valencia Entrando al área Ener Valencia Remata Que pasa Lamiendo el post Izguedo Pero van a marcar Fue el lugar No sé por qué Si ni siquiera La tocó Diafraza Co Y ni siquiera Era un centro Un pase para Diafraza Co Y ni siquiera Intervino en la trayectoria Ni nada Pero está bien Bueno Da igual Igual iba a ser Un saque de meta ¿No? Y ahora es Chico Cuíate con Diafraza Co Diafraza Co Entrando entre los dos defensas Y rematando Pero Davis Que ni siquiera Es Chekelenburg Ni Fraser Forster Que está lesionado Es Calvin Davis En la portería Y vemos que dice Habana Dusantaric Ahora es Cheiku Cuíate por la banda Que no es su zona Predilecta Que encuentra Diafraza Co Que puede encontrar Con Cuíate Mejor con Dimitri Payet Que remata El travesaño Le dice que no Al francés Mauro Zárate Intentando el contrarremate Pero el West Ham No puede anotar El segundo gol Vean aquí El remate de Payet Y ya Zárate Sin nada Sin nada De ángulo Era imposible Anotarlo desde ahí Pero otra victoria Uno a cero Al final de cuentas Cuando estás Intentando mejorar Y ganas Ganar es lo importante No estamos siendo El mejor West Ham El espectacular Al que Carlos Reynoso Le gustaría Trabajar Pero estamos En la etapa De reconstrucción Y de formación De un estilo Y cuando nos llegan Noticias como esta Nos golpean Completamente Inicia el mercado De fichajes Y Aaron Creswell El que posiblemente Era el mejor jugador Del equipo Hasta ahora Lesionado Dos meses Y no tenemos Reemplazo No tenemos a nadie Por la banda de la izquierda Tenemos a un canterano A Hendry Pero no No puede suplir El lugar de Creswell Dos meses Así que posiblemente Nuestra prioridad Se convierte Por la banda De la izquierda Traer A un Lateral Por izquierda Que sea suplente Detrás de Creswell Y que en momentos Como lesiones Como esta Que él sea el titular Así que ya estoy Buscando jugadores Ya muchos bien Hacían análisis Que yo creo que Las zonas que tenemos Que reforzar En este mercado De fichajes Donde ya hablaba Que en un mercado De fichajes Normalmente no se traen Más de tres Cuatro fichajes Cuando mucho Que yo espero Que sean tres O dos fichajes Los que hagamos La central Posiblemente Es una de las zonas Que debemos reforzar Ahora yo creo Que pasa a prioridad Lo que es La banda de la izquierda Lateral por izquierda Y también tendríamos Que traer A un mediocampista Que juegue Como mediocentro Como mediocentro defensivo Mejor conocido Como el cinco Como en nuestra doble contención Que manejamos Con el West Ham Todo eso Ya lo he estado viendo En el mercado De fichajes Pero ya saben Que siempre quiero Saber su opinión Y con este principio Del realismo Fichajes que puedan pasar Con este principio De no traer jugadores Que estén súper chetadísimos Que ya conocemos Que van a Progresar bastante Y que van a ser Las promesas De todos los FIFA En todos los modos carrera Ya saben Que intentamos Evitar eso Después tomamos A consideración También Posibles historias De traer De regreso Un jugador Que se esperaba Mucho de él Pero no cumplió Demasiado Se quedó a deber Y Carlos Reynoso Junior Ni siquiera ha nacido Ni siquiera tienes novia Por favor Así que son historias Como esas Lo que buscamos Y que Carlos Reynoso Trabaje con ellos Y que pueda cumplir La expectativa Como Manu Lanzini Que se tiene Bastantes expectativas De él Y cuando fallas Balones como eso Te dicen Por favor Lanzini Tú eres mucho mejor Que eso Ahora siguiente Balones para Victor Moses Que prueba Fuera del área Pero Brad Goosan Que nos regala Una salvada Es fenomenal Esto es la FA Cup Este es un partido Previo A enfrentar al Manchester United En la Premier League Pero vean ahora Charles Ensogbia Golazo de Ensogbia Que le pegó De fuera el área Que bello gol La arrancó Scott Sinclair Que curioso Que nos hayamos enfrentado En el primer partido También en este mismo estadio El Aston Villa Y ahora En esta ronda De FA Cup Nos volvamos a topar Con el Aston Villa Así que nos vamos Todos al ataque Tenemos que ganar Si o si el remate Le cae a Zarate Zarate intenta Hacer un remate De taquito Pero no lo conseguimos Queremos empatar Si o si Ya le ayudemos Que se me está yendo la voz Libor Kozak Con el balón Y Libor Kozak Va a rematar así Y pone La daga En el ataúd Del West Ham Dos a cero En la FA Cup Libor Kozak De todos los delanteros Que tiene el Aston Villa Tuvo que ser Libor Kozak Que llevaba afuera Por lesión Como dos años Y eso No es que sigue lesionado En la realidad Nos clava Y nos termina Dos a cero Estamos eliminados Del FA Cup Carlos Reynoso Preocupado Porque está eliminado De la Capital One Cup Y ahora está eliminado Del FA Cup Está luchando por puestos Europeos Es su primera temporada Con el West Ham Se entiende completamente Se le pidió al inicio De la temporada Como objetivos Que quedara En media tabla Él está intentando Llegar a la Europa League Como mínimo Saben que van a ser Cinco o seis temporadas Así que también estaría genial Que pues Bueno al menos Ha quedado genial Digo porque sabemos Que estamos haciendo La historia A lo largo De como vayan avanzando Los episodios Los partidos Sus comentarios Y pues obviamente Un técnico Va a ser muy extraño Que gane todo En su primera temporada Y eso me ha agradado bastante Y eso me ha agradado también Que la dificultad Haya cambiado A la del FIFA 15 Que clase mundial De verdad me quiere arrancar El cabello cada vez Que juego con cualquier equipo Y les presento Estas ofertas que tenemos Nos llegó una oferta Muy tentadora Por diafra sacó Leales youtuberos Ustedes ya vieron Los delanteros Que tengo en mente Ustedes lo vieron En la preselección Que les mostré Ya estoy hablando Con algunos de ellos Les puedo adelantar Que si Intento traer Prioridad Es un extremo De un extremo Un lateral Por izquierda Pues uno de ellos Puede ser Ovita Este jugador del Reading Es inglés Pero también estoy manejando Otras opciones Por esa zona Andrew Robertson Del Hull City Intento traer Un contención Que espero Que sea Miguel Veloso O sea Estas son Las opciones De Carlos Reynoso Y las estoy discutiendo Con mi junta directiva Miguel Veloso Es el jugador Que me interesa Traerlo del Athletic De Bilbao Que sabemos Que en la realidad No está en el Athletic De Bilbao Y quiero traer Un delantero Vender a Andy Carroll O mejor dicho Vender a Diafra sacó Y mandar a Andy Carroll Más dinero Por Sebastián Jovinco Que la está rompiendo En la MLS Esas son mis propuestas Que opinan de ellas De los demás jugadores Que les presenté En la preselección Quien deberíamos traer O un jugador Siguiendo los conceptos Que siempre les intento decir Morgan Amalfitano En la realidad Se peleó con Bilic Y fue liberado Del equipo Así que seguramente Lo venderemos Nicky Kayelavich Jenny O'Brien No sé cómo se llama Jerry O'Brien El lateral por derecha Que no me gusta nada También está en lista de venta Y si no me equivoco También puse Para vender a Pues creo que son todos A los que ya les había comentado Y pues Lali Estuberos Muy importante Porque en el siguiente episodio Será el pleno apogeo Del mercado de fichajes De invierno Que yo creo que estará En tres episodios Del mercado de fichajes Este siendo el primero De ellos Ya comenzando Y viendo la baja De Aaron Creswell Lo que se convierte En que tenemos que traer Sí o sí A un lateral por izquierda Suplente Recuerden que yo quiero Que Aaron Creswell Progrese Y que sea nuestro titular A la larga Espero que hayan disfrutado También la entrevista Con Fútbol Picante Esperen más cosas así Yo les avisaré Cuando llegue a ver Una conferencia de prensa Donde ustedes hagan las preguntas Y posiblemente podría ser Indirecto Atentos con eso Lali Y youtuberos Eso es Toño Pero este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Simple son bien recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para estar enterado De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa No olviden comer Frutas y verduras Ahí nos solemos